Hola, mi nombre es Raquel. Estoy muy contenta de haber participado en todo este diplomado, haber contribuido en intercambiar este conocimiento. Yo estaba muy ignorante, pero he estado adquiriendo experiencia a lo largo del diplomado y recordando mi vida, de alguna manera mi vida infantil, donde recuerdo que mis abuelos, mi abuela precisamente, se dedicaba a atender a las mujeres parturientas y entonces siempre estuve inmersa en ese conocimiento y ni lo recordaba. También tenía una tía que trabajaba cuestiones de empacho, de susto, y recuerdo que tenía esa capacidad de saber a través de las limpias lo que me sucedía. Yo recuerdo también a los seis años súper impactada, pero se va olvidando todo ese conocimiento y hoy vuelvo a retomar a través de las experiencias que los maestros nos enseñan y me siento totalmente muy contenta. Pues es todo y muchas gracias.